Hola amigos de Facebook, les saluda a su amigo Yogi de la mano de mi amigo Chocobón esa bonita versión que dice, a mi manera en esta cuarentena El final se acerca ya, lo esperará serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué Sin descansar y a mi manera Jamás brilló un amor, que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay dirima Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué llorar, ni qué sufrir Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera Jamás brilló un amor, que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, a mi manera Tal vez sufrí, tal vez lloré, tal vez fui, o tal vez caí Ahora sé que fui feliz, que si bien, también me puedo decir Hasta el final, a mi manera ¡Suscríbete al canal!